Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ya hemos llegado al final. Espero que hayan pasado una buena tarde y disfrutado del folclore, transmitido por los más pequeños nuestro futuro, que gracias a todos mantenemos vivas las tradiciones. Ahora van a intentar las dos. Ahora van a subir y van a salir una pareja de cada grupo. A ver. Grupo de danzas, burgalesas, tierras del PIP. ¿Se les va a dar un detalle? No, sé, ni lo deje. Creo que no. Está en particular. ¿Y? ¿Vais saliendo? Ahora, ya. Está en particular. Te danzas Burgales al Pusto del Río, te danzas el Tres Parral de Villamonzalo Pedernales. No me hacen caso, yo les voy a contarles un chiste mientras. ¿Sabes lo que pasa? Que les estamos dando a los niños a cagando unas chuches y están más entretenidos. A ver, danzas burgalesas, tierras del PIC. Se les entrega un detalle, el diploma de su ciudad. Danzas burgalesas, Pusto del Río. Grupo de Danzas del Tres Parral. ¿Nos hacemos una foto? Ay, espera, perdón, que nos falta a nosotros. La Paz Castellana llegó por cero. Antes de despedirles, agradecemos a toda su compañía esta tarde. Agradecemos también a las profesoras del Grupo de Danzas Castellanas Diego Porcelos por la organización, al coro y a los músicos que nos han acompañado. Con esto damos por finalizado el segundo festival infantil de la Asociación Cultural Danzas Castellanas Diego Porcelos. Os esperamos el año que viene con más y mejor folclore. Gracias. 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 Gracias.